Bueno, Iker y Rafa, Iker y Rafa, en cabeza, comienza a hacer los problemas, Iker con problemas, que encerrana Fernando, que encerrana. Que encerrana cinco vueltas, el que entra primero le da el punto a su equipo. Ahora sí que se están jugando el primer punto de la tarde. Mira Alonso, mira Alonso, mira Alonso, trompo, trompo de Alonso. Ahí está Alonso. Ya le ha levantado, Dios mío, Dios mío. Alonso el segundo va, que dices, hombre. Si va al segundo y no, mira, primeros y segundos, ¿sabes quiénes son? Dani Sordo y Fernando Alonso. Primeros y segundos. Pero ya riendo, nos lleva a primero tres. ¿Qué inferior le ha hecho Fernando Dani? Pero porque le hemos dejado tres primeros del equipo blanco. Raúl, se van a matar, se van a matar. Ahí Iker y la han pegado, se han salido a todos por la primera curva como cafres. Sí, yo creo que gana Fernando Pátz. ¿Pero Alonso? Gracias. Bueno, por favor, Manu, aparte de que te puede que te haya pica tiempo. ¿Qué número lleva Alonso? El primero. ¿Qué número lleva Alonso? El primero es el 48. El primero es el 48. Ha salido el sexto y se ha puesto el primero. ¿Te ha picado el mosquito? El primero es el 54, perdona. No, no, ese es Fernando Alonso y lo ha dejado pasar Dani Sordo, mira. Y ahora están vacilando porque quieren que gane Casillas. Y viene ahí detrás. Ha mirado para atrás a Alonso. ¿Viene Iker o no viene Iker? Claro, lo están esperando. Mira, están reteniendo. Han montado un tapón, han montado un tapón. Lo que ha hecho siempre el equipo Ferrari es retener porque tienen los otros. Esto es un espectáculo. La victoria parece clara para el equipo de Iker, el primer puntito. Tenemos a Carmen Jordá tercera. Tercera, tercera. Lleváis podio, lleváis podio ahora mismo. No, lo tenemos todo. Y a Casillas le tenemos ahí cerrando para que se entretenga la gente viendo. No, para hacer tapón a Carlos Sainz. No, Carlos Sainz no puede remontar. A Nadal, a Nadal. ¡Qué interior, qué interior! Ahora Alonso deja a Casillas que se ponga primero. Ordenes de equipo, ¿eh? Ordenes de equipo. Porque luego vean que no hay. No, no, porque nosotros hemos sido honrados. Ahí están, ahí están. Primero y segundo. Primero y segundo para sumar el primer punto. Pero cuidado que esto no ha terminado, ¿eh? Cuidado que no ha terminado. Que viene pichando el equipo de Rafa por detrás. Cuidado. Cuidado, cuidado que se han atascado ahí desde el equipo de Iker. Bueno, o sea, ¿esto quién lo organiza? Cuidado, cuidado, Manolo. Cuidado, Manolo. Están esperando. Cuidado, Manolo. Están esperando a Carlos Sainz, mira. Cuidado, Manolo. Cuidado, Manolo. Cuidado, Manolo. Queda una vuelta. Última vuelta. Alonso primero. Segundo, Casillas. Segundo, Iker. Segundo, Iker. Segundo, Iker. Segundo, Iker. David, qué desastre de equipo que estáis echando entre vosotros. Y atención a Carlos Sainz. Ojo, Carlos Sainz, que va a tercero. Cuidado, Carlos. Cuidado, Carlos. Y se pone segundo. Se pone segundo, Carlos. No deja, lo deja que gane. Se pone segundo, Carlos Sainz, que ahora estaba todo vendido. Parecía todavía nervioso, Manolo. ¿Qué te está pasando, Manolo? El mosquito. Trata de arrancarlo. Carlos, que podemos ganar el primer punto. El equipo de Rafa. Ojo, que le queda en el interior. Carlos se mete. Vamos, Sordo. Se mete, Carlos. Carlos contra Sordo. Vamos, Sordo. Vamos, Carlos. Vamos, Sordo. Carlos se pone el primer punto. Sordo gana el primero para el equipo de Iker. A punto estuvo de ganar Sainz. Sí, a punto, pero hoy palmao. Sordo gana el primero para el equipo de Iker.